Agradeciendo, siente tu música, puro grupo heroico y la envidia no me detiene, compadre. Agradeciendo, siente tu música, puro grupo y la envidia no me detiene, compadre. Ninguno se respira, sin saber, no saben si batallé, muchas veces tropecé. No hay que desearle mal a nadie, solo Dios nos puede juzgar. La vida da muchas vueltas, quien te envía algún día te puede necesitar. Una vez estás arriba y otra te toca hasta abajo y te pones a pensar, ¿dónde fue que supe mal? Ya que sigo en el camino, mis sueños son de ser niños, la envidia no me detiene. Y aunque me miren pa' abajo, manas vibras de ese llanto. Y de ser hermosillo sonora, viejo, puro grupo heroico, así no más. Ser humilde es importante, no desea de ir mal a nadie, aunque no me siento contra. Si te tiran con mi traga ya llegará el día que les callarás la boca. Si me miran promesas, no me vengan a decir que me olvidan y me apoyan. Mis amigos son contados y una mano a mi besoja. Y aquí sigo en el camino, mis sueños son de ser niños, la envidia no me detiene. Y aunque me miren pa' abajo, manas vibras de ese llanto.